Vamos a cambiar de tema y es que los titulares del Centro Nacional de Registro salieron al paso de varias publicaciones en algunos medios de comunicación donde señalan a la institución de haber obstaculizado el trabajo de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia quien solicitó información de tres exfuncionarios. En su defensa señalan que el plazo de tres días para entregar la documentación es demasiado corta tomando en cuenta que deben hacer una investigación de propiedades de inmuebles a nivel nacional. Se hace referencia a los bienes que se tienen y a los que se tuvo también en el pasado y las familias que es lo que tuvieron. Es decir, es una investigación bastante completa buscando en diferentes formas para ver qué es lo que encuentran. Hay un medio de comunicación que en su madera sacó que el viceministerio de transporte y el CNR niegan información del presidente Funes, de Saca y del expresidente Reyes. Pero en el texto de la noticia dice concretamente, mire, similar situación ocurrió con el CNR, que si bien, dice el medio de comunicación, envió con celeridad la información sobre los expresidentes, no lo ha hecho en el caso de Reyes. A nosotros nos parece que no sé si es que la noticia es confusa o está diciendo una cosa en la madera y está diciendo otra cosa en el contenido. Reyes. Reyes. Reyes.